Hey hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo noticiero tendero de este canal el día de hoy vamos a checar que es lo que he estado pasando en el mundo de las tienditas de abarrotes antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal, que le des un buen like al video y compartas el contenido si conoces a alguna persona que también tenga tiendita porque esta información puede ser de mucha ayuda para todos ustedes vamos a comenzar Dice hola solo por curiosidad ya que en los comentarios veo que muchos dicen que venden 300 a 600 pesos al día son abarrotes a puertas abiertas o cerradas es que yo inicié hace un mes exactamente y vendo entre 1400 a 1500 en ocasiones llego hasta los 2000 pesos diarios y mi tiendita es a puerta cerrada y en los comentarios le ponen yo por la ventana pero depende de la zona la mía es a puerta cerrada y despacho por una ventana mis ventas van desde 1200 hasta 2000 diarios metí algo de farmacia, ferretería, verduras, etc yo creo que para vender menos de 1000 ese no es negocio es nada más pérdida de tiempo mejor busca un empleo eso depende de la zona, dice pues depende de muchos factores de la ubicación de cuantas tiendas existan alrededor bueno yo voy mucho más con lo del último comentario de nuestro amigo Víctor Hugo que dice que muchos comienzan con poca venta porque empiezan con pocas cosas todo depende lo que vas a vender de que tan surtida esté tu tienda que ubicación tengas, que horario tengas o sea son muchos factores los que influyen no solamente si tu tienda está a puerta abierta o a puerta cerrada yo te puedo dar una respuesta de mi experiencia que en lo personal hemos experimentado de las dos formas a puerta abierta y a puerta cerrada y de las dos formas se vende y se vende muy bien todo depende de que tengas los productos y que obviamente tu tienda esté abierta o sea que tengas un horario extendido que tengas bien sortida tu tienda porque eso va a ser el plus y además atender bien a tus clientes dice han tenido clientes que compran y salen con final feliz dice casi todas mis clientas y hasta clientes hombres salen así básicamente porque les ofrezco un buen trato sin faltarles al respeto o insinuándoles cosas etc a estas horas se pone raro el grupo dice que negocio tienes somos tenderos a mi a veces me reclaman que la leche al pura salió cortada etc hay una que otra clientecita que cuando no estoy hasta preguntan por mi el buen trato bueno muchos comentan aquí que el buen trato y eso es algo muy importante el buen trato con tus clientes va a hacer que compren y salgan contentos de la tiendita dice si un cliente frecuente les dice que el quesillo que le vendieron estaba rancio cuando lo más seguro es que esa persona lo haya dejado al sol y se haya echado a perder por su culpa que hacen le regresan su dinero que en este caso serían 125 pesos o le dicen que el quesillo estaba bueno y no le regresa nada cabe aclarar que si no le regresas el dinero pierdes al cliente y es un buen cliente yo le dije que no le iba a regresar su dinero y ya tiene como 3 meses que dejó de comprarme y la verdad me arrepiento porque si me compraba mucho miren cuando es esta situación lo mejor es hacer cambios adquirir el tema de la responsabilidad de nuestros productos al final lo mejor es quedar bien con el cliente adquirir la deuda nosotros porque al final es pérdida pero véanlo a largo plazo a largo plazo vamos a tener más dinero más ganancias por las compras de su cliente yo he tenido problemas sobre todo con el huevo el huevo a veces llega a salir mal una ocasión me pasó que la clienta me lo regresó porque salió negro y de hecho estaba cocinando y me trajo así como estaba el huevo en su sartén y estaba toda la yema negra y me compró jamón porque iba a ser huevo con jamón y le terminé regresando su dinero tanto del huevo como del jamón le dije mire mejor le regreso su dinero y ya no me devuelvo el producto salió mal le regreso su dinero y vaya a otro lado a comprarlo porque si ya salió mal el huevo es posible que si le doy otro medio kilo otro kilo va a volver a salir mal y me lo puede volver a regresar mejor le regreso su dinero y asunto arreglado es una pérdida si ciertamente pero a largo plazo esa clienta por la amabilidad va a volver a regresar a comprar otros productos y ahí voy a recuperar parte de mis pérdidas así es que no hay pierde eso es lo mejor algunos le dicen por aquí yo lo platico con el cliente y llegamos a un acuerdo bueno también es bueno dialogarlo preguntarle dice pues cámbiale el producto de lácteos hay que cambiar sea pierdas o ganes hay que cambiarlo si sobre todo este tipo de productos cremas leches gelatinas todas las cosas que son lácteas son muy rápido que se caduquen así es que pues ahí les doy esa recomendación ahí chequenlo en el grupo también es alguna de las noticias que nos están compartiendo dice alguien sabe cuando sale el recibo de luz aproximadamente con el refrigerador de tres puertas con un refrigerador de tres puertas nosotros nada más con un refrigerador de tres puertas estamos pagando más o menos mil quinientos pesos más un refrigerador de la misma tienda mil quinientos bimestrales entre mil trescientos mil quinientos por ahí le responden que cuatro mil tres mil yo creo que porque están dados de alta como comercios pero cuando estás dado así de alta como tu casa como tu casa y negocio no sube tanto compañeros disculpen a qué precio venden el atún dolores por aquí preguntan también sobre el precio de los cacahuates de sabritas en dice que en acapulco guerrero consiguió la coca de ciento setenta y cinco en dos piezas por cuarenta viene saliendo la caja en ciento ciento sesenta pero no entiendo la coca de qué tamaño dice de ciento setenta y cinco yo creo que de litro setenta y cinco no sé bueno ahí ustedes chequen la publicación dice en productos de cremería qué pesos mínimos se deben vender para que sea rentable y valga la pena la despachada bueno desde diez pesos lo mínimo siempre en cremería siempre te van a llegar a pedir dame diez pesos de queso de esto dame diez pesos del otro dame diez pesos de jamón diez pesos de salchicha la recomendación es que en este tipo de productos hay que poner nuestros precios por cuartos por medios y por kilos sobre todo la gente se lleva el cuarto dame un cuarto de jamón un cuarto de salchicha un cuarto de queso un cuarto de quesillo muy pocas veces se llegan a llevar el medio kilo o el kilo completo además de que también lo recomendable es que lo mínimo sean diez pesos o quince pesos según sea el caso yo lo manejo con diez pesos dice me podrían apoyar con la lista de precios Malboro ponen a la venta cigarros buenas noches disculpen a cómo dan los chocolates el chocolate de bombón de la rosa ese lo estamos dando en diez pesos amigos una consulta la coca de doscientos cincuenta y cuatrocientos mililitros desechable en qué costo se vende coca de doscientos cincuenta mililitros la da cuartito en once pesos la de cuatrocientos mililitros catorce pesos y dice que la mayoría le subimos un peso si así es por el tema de refrigeración y por acá dice chicos una pregunta para los que manejan personal y ya tienen experiencia en esto tengo dos empleadas una en la mañana y otra por la tarde las dos tienen distintas actividades pues dependiendo el turno hay que encargarse de distintas cosas el problema es que estoy batallando porque una de ellas no está llevando a cabo sus actividades como debe ser al parecer ni siquiera revisa la lista que yo les elabore al iniciar a trabajar conmigo para saber qué se debe hacer cada día ella seguía muy a su modo de acuerdo a lo que le va faltando mi lista está hecha con actividades preventivas digamos por ejemplo les pongo surtir al inicio de cada turno para que el cliente no las traiga cansadas buscando algo en la bodega y ella se espera a que llegue el cliente a pedírselo cosa que para mí no es agradable pues me demora al cliente y en ocasiones se juntan los clientes eso es un ejemplo el problema es que yo no sé cómo manejar esos detalles sin que parezca queja la verdad la actitud de la muchacha es buena para con los clientes pero últimamente trae demasiadas ocupaciones fuera de trabajo que la noto muy absorta en eso y me está descuidando algunos puntos importantes para mí ver el negocio ustedes cómo me sugieren abordarlo yo pensaba pedirle que me mande foto de las actividades que vaya terminando pues no suelo poder visitar mucho mi negocio ahí hay un problema no sueler visitar mucho el negocio me baso más en las cámaras o solo hago unas cuatro vueltas al día pero son rápidas no de quedarme a ver cómo hacen las cosas pues en lo general son buenas chicas y no he necesitado andar detrás de ellas revisando solo esta situación que estoy empezando a detectar pero no sé cómo abordar me opinan a ver qué harían ustedes gracias a todos que tengan buenas vueltas bueno yo sí voy a opinar al respecto primero si estás dando la confianza a tus empleadas no des confianza además porque a veces el sobrepasarte de la confianza hace que empiecen a ocasionarse este tipo de problemas entre más confianza des pues más se van acomodando tus empleados a tu ritmo y dicen bueno como no viene la dueña pues voy haciendo las actividades a mi modo pues a mí al final de cuentas me dejan en la tienda yo sé cómo organizar por ese lado ese es el error yo creo ahí vean ustedes los comentarios que dicen yo en lo personal checo ese detalle que no estás tanto en el negocio buenos días disculpen en cuanto están dando la pura clásica del litro solo me quiero desagar esta semana ha sido muy pesada colegas las ventas están bajísimas y prácticamente solo ha salido para pagar a los proveedores queda poco dinero en caja al finalizar los 10 así es pero no se no se expanden ya les he dicho ahorita estamos en tiempo de vacas flacas pero va a haber tiempos de vacas gordas ya vamos en la recta final del año y vendrán tiempos mejores pero ahorita es tiempo de invertir 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 y por último amigos mis recomendaciones es que vuelvan su tienda digital obteniendo la descarga de la aplicación totalmente gratuita en la parte de abajo les voy a dejar una aplicación donde ustedes pueden registrar precios y pueden ver los precios de su zona además de que pueden realizar recargas electrónicas desde su tiendita de abarrotes así es que vayan que esperan descarguen la aplicación lo más pronto posible y háganse un tendero estrella obteniendo esta digitalización en sus tienditas de abarrotes nos vemos en un próximo video y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!